Bienvenidos de nuevo a esta cocina, esta cocina que ya saben que yo les invito continuamente a que nos visiten y a que se queden con nosotros un ratito mesa y mantel de nuevo de estreno. Bueno, a ver cómo les explico yo quién tenemos aquí hoy, porque resulta que donde ella trabaja todavía hay mucho empeño en que se sepa de qué va ese edificio, porque sí, todavía hay sitios aquí en Córdoba que mucha gente pasa al lado y no saben de qué va. Ahora se lo vamos a contar, pero también le vamos a contar quién está, quién forma parte de ese edificio junto con muchísima gente más excepcional y ella es Elena Lluvero, que yo he estado detrás mucho tiempo. Venga, se usted aquí señora. ¿Qué pasa Elena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, la encantada soy yo. He estado detrás de ella mucho tiempo para muchas cosas. Es verdad que ella se presta absolutamente para todo cuando está en el INMIBIX, porque ese es el edificio del que ahora después vamos a hablar. Que es verdad Elena, que todavía hay sitios en Córdoba que le preguntan a la gente qué es el INMIBIX y no lo saben y eso es un pecado y eso lo vamos a quitar hoy del todo. Sí, es cierto. Eso se va a acabar hoy con esta charla y con esta comida que vamos a preparar nosotros aquí hoy. Elena, bienvenida. Muchas gracias a ti, a vosotros. Muchas gracias por haber buscado ese huequito, porque sé que va también muy, muy atropellada con muchísimas cosas. Yo primero te voy a poner tu delantal para que no te manches, que vienes bellísima. Pues me encanta, me encanta porque ya he visto de lejos mi nombre y bueno, pues me hace mucha ilusión. Ya está, ya tienes tu delantal que vas a cocinar con ese delantal. Me encantada. Sí. Le voy a contar otro secreto. Nosotros somos, aparte de que somos amigas fuera del tema de las redes sociales y fuera de aquí, porque básicamente yo la admiro a ella una barbaridad, pues también la sigo por las redes sociales. Y de repente veo que empiezo a poner platos. Ella dice, ¿cómo quiero ir a la casa? Pone un plato, pone otro. Digo, ¡ay, amiga, por aquí te pillas! Sí, que no me puedes decir que no. Bueno, soy cocinerilla, como yo digo. Esa afición me ha venido desde pequeña, bueno, desde pequeña desde la adolescencia, cuando estudiaba mi manera de evadirme. Hay gente que se iba a la calle, paseaba, iba de tienda y mi manera de evadirme era meterme en la cocina de mi casa, de mi madre, que era entonces, lógicamente. Y además yo abría el frigorífico, entonces yo miraba lo que había y yo decía, voy a hacer esto. Y casi nunca fallaba. Es más, había veces que yo cada vez, mi madre me lo dice, arrinconaba a mi madre y al final me quedaba yo en la cocina. Y hay muchos platos que me lo inventaba en aquel entonces con los ingredientes que había y son platos que se comen actualmente en casa, tanto en la mía como en la de mi madre, como en la familia. O sea, eso de que seas investigadora te viene por todos los sitios, claro. Bueno, yo creo que nunca lo había pensado porque es cierto que yo estudié Biología, luego estudié Bioquímica y es verdad que luego al final cuando está en un laboratorio, al final las recetas son los experimentos que hacemos en el laboratorio, mide esto, mide esto, lo pesa. Entonces es verdad que la similitud es total. Puede ser que vaya de... No, no, puede ser, no sé, juro. Aquí no vamos a estar con la medida tan exacta, Elena, porque vamos a estar improvisando, incluso hay cosas, ahora ya leiremos. Ni en casa, te digo yo que ni en casa, porque yo tengo también la herencia y eso sí lo venía pensando estos días atrás para decirlo, porque así, mi abuela, la madre de mi padre, ellas son de, mi familia paterna son de Castilla-La Mancha y Castilla-León, y mi abuela cocinaba y cocinaba estupendamente. Eso sí, no le preguntara la receta, porque te decía yo, es que he hecho una pizca de esto y lo voy probando y luego tal. Entonces era complicado seguirlo, pues yo es verdad que soy así también, tengo... Luego me cuesta trabajo explicarlo porque no tengo las... Sé los estándares, pero luego me cuesta trabajo las medidas. Eso os sale muy bien a las personas que sabéis cocinar y que es que os sale de las vísceras al cocinar. A los que no como yo, que a mí cuando me dicen una pizca, yo define pizca. O sea, yo necesito que me definan que es una pizca. Pero bueno, ahí os vamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues también lo he estado pensando y como me veis que soy charlatana, he pensado en hacer algo que no me conllevara mucho tiempo, por si me ponía, me rezagaba hablando contigo y entonces voy a hacer dos platos que son platos fríos, no se van a usar el calor para hacerlo y son fáciles y además en el contexto del grupo de investigación donde yo trabajo, donde trabajamos sobre ver el efecto del estilo de vida y particularmente la dieta, cómo afecta a nuestra salud, pues voy a hacer dos platos que creo que son saludables y además llevan como fuente principal el aceite de oliva virgen extra y en crudo. Entonces, pues voy a hacer ensalada de naranja con bacalao y voy a hacer humus de garbanzo, que no es un plato muy habitual, a lo mejor en nuestra dieta, pero viene de la cuenca mediterránea, viene de Egipto y se ha ido subiendo un poco por África para arriba para nuestro contexto y además viene muy bien ahora porque son fresquitos. Es otra forma de tomar garbanzos, que a lo mejor ahora un potaje como que se nos hace un poco bola y sin embargo podemos tomarlo de esta manera tan fantástica con galletitas saladas que ya les digo que se me han olvidado comprarlas, lo digo, se me han olvidado, lo tenía apuntado, que ya me pasó la receta. Vamos, concienzudamente y buscamos alternativas, ya está, efectivamente. Bueno, pues empezamos a preparar, creo que hay que hacer primero, Elena. Bueno, pues la ensalada, por ejemplo. Venga, la ensalada. ¿En qué te puedo ayudar yo? Pues si quieres vamos pelando cada una de las naranjas. Vale, vale. Voy a coger si te parece un plato por aquí y me voy a ir echando. Yo sí tengo que decir que yo cocino en casa, mi marido me riñe porque no sé usar la tabla, lo intento, pero yo soy la de que las cosas la hago aquí, así que lo voy a intentar. Sobre la marcha. Podría coger yo un cuchillo por aquí. Ay, perdona. No tengo nada. Un cuchillo que me va a servir. ¡Hala! Pues seguimos. Lo único así, pues que hace falta quitar bien lo blanquito, que no se quede. Sí. Y ya pues subir la marcha. Bueno, pues Elena, entonces ya solo lo que me falta es empezar ya a hacerte el tercer grado. Venga. Tú estás dispuesta, tú estás dispuesta. Bueno, como decía, hay un edificio en Córdoba, hay muchos edificios todavía, que son pocos conocidos. También, sobre todo y especialmente, los que son pocos conocidos son las personas que lo habitan. Ya les he dicho hoy en muchas ocasiones que tenemos gente en Córdoba fantástica, sobresaliente, con la que probablemente nos crucemos en el pasillo de nuestra casa, en el supermercado y que no sepamos la labor tan fantástica que hacen. Hasta llegar ahí nos queda un trecho. Elena, ¿dónde naciste tú? Yo nací en Córdoba, aquí en la capital. Mis padres siguen viviendo en el mismo edificio donde fueron a vivir cuando se casaron. Vivimos en la parte de Sagunto. Yo vivo también cerquita, vivo por la parte más rubial. Y bueno, pues ese es mi barrio de toda la vida. He venido a Barcelona, Sagunto, viví aquí, aquí he vivido. Los barrios marcan a las personas. Hay muchos barrios aquí en Córdoba y muy buenos barrios y la gente se identifica con su barrio. Sí, yo al principio de independizarme, pues es verdad que me fui para la parte de la Huerta de la Reina. No es un barrio malo, que conste que no me disgustaba el barrio. Pero luego al final me mudé con el tiempo y me he vuelto casi cerca de... ¿A la carencia? De la calle tras la puerta, Jesús rescatado. Y luego, relativamente, la parte donde vivimos nosotros, que es la parte muy cerca de la piedra escrita, está a dos pasos del centro. Entonces hay muchas veces que no hace falta coger el coche para irte a las tendillas o tal. Ah, muy cómoda. Sí, sí, muy contenta. Para andarla. Bueno, ¿cómo es tu familia, Leda? Pues una familia muy sencilla. Hablando desde mis padres hasta mi hermana, que solamente tengo una hermana, más pequeña que yo, cuatro años y medio. Pues una familia sencilla. Pero el otro día hablando con mi madre, lo estuve diciendo y me dijo que es mona eres. De que no hemos sido una familia, yo creo que normal. Pero sí tengo ese confort de decir que nunca me he faltado de nada, en ningún momento. Y bueno, pues una satisfacción, pues que yo creo que a mi madre le gustó oírlo, pero no lo dije para alegrar el oído, lo dije porque lo sentía. Y luego, pues la parte de la familia de mi marido, pues igual. Una familia trabajadora, también muy sencilla, que estoy muy contenta con ellos también, de la familia política que me ha tocado. Y nada más, sí, una familia trabajadora. ¿Qué son tus padres? ¿Cómo? ¿Tus padres? ¿En qué ha trabajado? Pues mi madre no ha trabajado, mi madre es algo que ella siempre dice que a una espinita que se le ha quedado a ella de haber querido trabajar, pero era la época, yo creo que estaba la época mala. Bueno, no trabajaba fuera de la casa, Elena. No, por supuesto. Porque dentro de la casa yo creo que es de los trabajos más exactos. Sí, sí, sí. Y que además, menos gratificante porque termina preparar la comida, termina, la gente se sienta y se come y ya está. Y estos pasos de vida están aquí, una hora, metidas a la cortina. Sí, es verdad. Porque mi madre ha sacrificado su vida en nosotras. Claro. En nosotras y en mi padre. Eso es así. Y lógicamente, yo creo que es porque, no porque no sirvieran, como se dice, es porque no se les dio la oportunidad de que se desarrollaran como personas, que es una pena, porque ella siempre me ha dicho que ella tuvo la inquietud de trabajar, pero en aquel entonces, pues mi abuelo, no porque fueran peores ni mejores, simplemente porque no era así. Es que no cabía. No cabía que una mujer pudiera tener eso, inquietudes de prepararse, de estudiar, de formarse, de trabajar por la casa. Era así. Y ella ha habido una etapa en su vida, hablo por ella, porque es de la que estamos hablando, que ella siempre ha pensado que a lo mejor no ha sido lista, no, no, no. No porque con el tiempo ella misma se ha dado cuenta que no es así. Ella ha cambiado, ella no lo sabe o no se da cuenta, pero ella ha cambiado con el tiempo. Ella se ha desinhibido en forma de pensar y en forma de... Porque creo que esa etapa de criarnos o de mamá, que sigue siendo mamá, lógicamente. Eso siempre, eso lo sabemos siempre. Pero como que ha pasado esa etapa y entonces ella realmente es ella, es ella. Entonces, yo creo que ella, cuando me escuche o cuando me está escuchando ahora, verá que tengo razón porque es así. Y luego mi padre siempre ha sido administrativo, ha trabajado en diferentes empresas como jefe administrativo, pues estuvo en una tienda que existía aquí en Córdoba, que estaba en la Plaza del Corazón de María, que era Moncar, que era donde está ahora el Piedra, era como un centro comercial antes de que empezara el Galerías Preciados, aquí en Córdoba. Y mi padre ha trabajado siempre allí. Luego eso cambió de dueño, se llamó Muebles París, y hasta que se jubiló ha estado trabajando en una maderera que está en Chinales, que era de la empresa Arroyo e Hijos, pues había estado trabajando. Explícame de dónde te viene a ti esa inquietud por investigar. No lo sé, Ana. Claro, porque muchas veces por simpatía tú vives en un ambiente y por simpatía copias o tienes nadie en tu familia. Bueno, te digo que no lo sé y sí lo sé. Cuando yo era pequeña, no sé a qué nivel, yo quería ser profesora, pero no sabía de qué, yo eso me gustaba ser profesora. Y cuando entré, yo ya me definí porque quería ciencia. Cuando entré en el instituto, por un profesor que le tengo mucho cariño, que es Antonio Jiménez, y estuve en el Colegio de la Francesa en el instituto, y este señor me dio biología. Entonces para mí eso fue, esa asignatura era como que yo quería dedicarme a eso. Yo no sé en qué, pero a mí esa asignatura era como que mi asignatura, no lo sé, me encantaba eso de ciencia. Qué importantes los profesores a la hora de marcar un destino. Sí, ha habido varias personas que me han marcado. Y entre ellas, en aquel entonces, él era muy amigo íntimo de un profesor que trabajaba en la universidad, Manolo Pineda, que ha fallecido recientemente, y él me decía que tenía un amigo en la universidad que era profesor de bioquímica. Y bueno, yo terminé la carrera, terminé el instituto y me matriculé en bioquímica, en biología, perdón, con la iniciativa de hacer biología y un curso puente y hacer tecnología de los alimentos, porque eso era lo que me gustaba. Pero entró este señor. Pero escúchame, en una época en la que, porque tú eras muy jovencita, pero aún así, son unos años atrás, una época en que los alimentos tampoco... No sé. Era un tema, porque ahora mismo sí que es verdad que tiene mucha incidencia. Yo creo que era porque me gustaba esto. Claro. Entonces yo quería ciencia. Era una mezcla, ¿no? Sí. Pero entré la carrera en biología, sabiendo que yo no iba a terminar biología completamente, para hacer tecnología de los alimentos, y entró este segundo señor en mi camino, entró Manolo. Y claro, me dio biología, y entonces ya, en bioquímica, entonces ya no quería otra cosa. Lo tenías clarísimo. Sí, en tercero de carrera, en segundo de carrera, yo entré a la luna interna en biología celular, en el departamento de biología celular. Ya empecé yo a cacharrear en un laboratorio, pero me pasé al departamento de bioquímica con él, de la luna interna, pues hasta que leí la tesis doctoral en el 2005. Ya estuve, fue mi mentor desde los inicios, luego es verdad que cambié de directores de tesis, por temas de financiación y tal, que también muy contenta, pero Manolo fue mi mentor, y el que también me ha guiado, y ha estado en muchos momentos de mi vida, de incertidumbre, de dónde ir. Es más, dónde estoy ahora actualmente, fue porque Manolo buscó una coyuntura, y tuvo que ver también. Entonces, pues, se lo agradezco también muchísimo. Es verdad que muchísima gente de las que está aquí en la cocina, hablan de algún profesor en concreto, con un cariño increíble, porque además han hecho eso, o sea, lo han derivado hacia un lado, hacia otro, qué importante, para que veamos la importancia que tienen, bueno, los profesores, pero más desde pequeños. La forma en que después te pueden incidir, es a que decidas incluso, qué va a ser de tu vida. Sí, bueno, y aquí hablando ya, por retomar un poco, por enganchar el tema de los padres, lógicamente, no hay que decir, que en mi casa, ambos dos, mi padre y mi madre, nos han apoyado, a mi mamá y a mí, a estudiar. Si alguna vez hemos tenido incluso, una flaqueza de decir, es que yo esto, cuando hemos visto, pues no sé, a compañeras o amigas, que a lo menos se han dedicado, que han dejado los estudios, porque han prefirido trabajar, por diferentes circunstancias, ellos nos han animado a seguir estudiando. Y ahora pues se lo agradezco, yo particularmente se lo agradezco. Ha ido muy rápida tú desde chica, tú me lo suelen hacer, así como que venga, vamos a correr, pero en fin, yo la dejo, yo la dejo. Elena, por tu carácter, por tu carácter abierto, tu carácter de, por lo que yo te he visto además, eres persona sociable, hasta, vamos, increíble, y además eres una persona que sabe estar en equipo, que sabe estar, bueno, pues rodeada de más gente y potenciando además lo bueno que tenga cada uno. Desde chica también así, como jugabas tú, porque claro, en el barrio desde luego, en la calle siempre se está, eso está clarísimo, que se presenta. ¿Qué liderabas tú cuando eras chica? No te creas, de pequeña yo creo que era como un poco la ovejita negra, como el patito, más que la ovejita negra era el patito feo. Sí. No me lo puedo creer. Sí, 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 sí. Bueno, me has pedido fotos, luego la vais a ver. Sí, sí, sí. Bueno, yo me sentía así, yo, no sé, yo me sentía así, como el patito feo, pero sí es verdad que el sello abierta, eso no ha enmascarado, el que yo me considerara a lo mejor más feilla o más esas cosas. No, yo sí he sido abierta, es más, mi madre siempre cuenta que yo tenía que tener cuidado conmigo porque me iba con quien sea. Sí, yo he sido charlatana, siempre, en ese aspecto sí, y he seguido siendo así, porque no soy de otra manera. Me has contado que una diferencia de cuatro años con tu hermana. Sí, cuatro años y medio. Bueno, cuatro años ya es para coger unos señores celos cuando llega una hermana. Ah, ¿no? Es fenomenal. No, tengo dos anécdotas que decirte. Cuando yo era pequeña, mi hermano nació, me pasaron dos cosas, que yo puedo, con eso para corroborarte que no he sido celosa. Cuando mi madre iba por la calle con mi hermana, que era bebé, pues claro, me decían, ay, qué hermana más bonita tiene, me la voy a llevar. Y yo decía, no, 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 no. Y luego también, en esa etapa, tuve la época esa de los, de los, que tienes pesadillas, que yo dormía sola, lógicamente, y lo pasaba muy mal. Y muy pronto, me dieron a mi hermana conmigo en el dormitorio, digo, que siempre hemos dormido, las dos en dos camitas diferentes, pero en el mismo dormitorio. Y se me quitaron. Y fíjate, que me iba a salvar mi hermana, porque mi hermana tenía, pues eso, pues a lo mejor, al año ya, cuando tenía un añito, la pasaron conmigo, y se me quitó automáticamente. Bueno, la compañía. Sí. El sentirte arropada, el sentirse con alguien. Entonces, ¿hacéis buena piña las dos? Sí, bueno, es cierto que a lo mejor con el tiempo, no es que nos llevemos mal, para nada, pero sí es cierto que no somos deshermanas, que estemos juntas, pero, pero si suena la alarma, ahí se está rápidamente. pero tanto para ella, como para mis sobrinos, como para, por supuesto que sí, eso sí, pero es verdad que cada, que somos, no sé, somos, las dos tenemos una responsabilidad en el trabajo, nos absorbe mucho cada una los puestos que tenemos, y es verdad que es una pena porque, pues lógicamente nos queremos, pero, hay veces que nuestra madre es la que nos hace informarnos de las cosas de cada una y, bueno. Vamos muy deprisa, Elena, en la vida me parece a mí, ¿verdad? Sí. Y hay momentos en los que de repente te das cuenta y dices tú, pero, ¿y esta necesidad de correr? Sí, es cierto. Nos obliga un poco el ritmo, ¿verdad? Sí, pasan cosas que no gustan y que te hace como un samarreo y darte cuenta de que has perdido parte de tu vida y que no la, no la ha aprovechado la parte de trabajo, pero la parte personal a lo mejor la has dejado a un lado sin carencia. Sí. Sí, da mucha pena, pero es así. Yo creo que además eso, bueno, no es hacer ningún tipo de apología, pero sí que es verdad que a las mujeres nos suele pasar mucho más que a la hombre, por regla general. Sí, puede ser. Solemos renunciar más a, bueno, a la parte afectiva por el tema de demostrar que sí que valemos y que sí que somos capaces. Sí, bueno. Eso es así. Sí. Al menos, por lo menos, en mi época sí que era así. Vamos, yo no sé hacerlo de, con tu permiso, voy a coger un pimiento. Sí, claro. Que, estás en tu cocina, estás en tu cocina, directamente. Que yo, que yo, que yo no sé si yo fuera hombre, pero sí es verdad que las cosas que a las que estoy inmersa lo hago con mucha dedicación. Entonces, hay momentos en que no puedes abarcar tanto. Entonces, al final, alguna cosa se lleva, se lleva a la peor parte, por decirlo de alguna manera. Hace muy poquito, me dice, tengo una hermana que hace muchísimas fotos, ella, bueno, es la fotógrafa oficial de la familia, si alguien quiere saber algo, lo tiene Eva, seguro, ella estaba haciendo las fotos. Y empezó a seguir que me fotografía de mis hijos pequeños y yo le dije, Eva, yo no me acuerdo de esto. Y dice, no, es que tú no estabas. Hay que ver. Te estabas trabajando. Se me agarró un pellizco. Sí, da cosita. Da cosita. Sí, es verdad, pues en ese aspecto tengo yo también que contarte que durante, por lo menos dos años, los primeros dos años de mi hija, mi madre crió a mi hija. Claro, claro. Vamos, tanto que le decía a mamá. Es que si no llega a ser en esa época, por las madres, por lo que nos echan en una mano, por mi hermana también. yo no sé qué hubiera sido. no hubiera podido trabajar pues eso, 12 y 14 horas. Sí, sí, Esa es la historia. Esa es la historia. Bueno, antes de seguir, bueno, ya han visto, tiene una hija, ya está, además una hija monísima, estupenda y maravillosa. Que está estudiando bioquímica, por cierto. Claro, ella sí que ha sido por simpatía, ella sí que ha sido porque ha estado viendo en su casa y está claro que tenía, sabía lo que quería. Córdoba se queda chica cuando tú quieres investigar, Elena. No, ahora no. Ahora no. No, y eso me ha servido, eso lo he visto cuando me fui y volví. Bueno, ¿dónde te fuiste tú? Porque bueno, tú estabas aquí estudiando, ¿cómo se compagina? Estudiar, salir, entrar, estar con tu familia y tener esas miras que tienes tú? Porque claro, yo creo que desde pequeña tú sabías que ibas a un sitio más alto de lo que tú te podías imaginar, ¿verdad? Yo creo que me he ido dejando llevar sin ser consciente realmente de hasta dónde o al menos podía llegar o no podía llegar, y que coste que yo no he llegado ni que yo aspiro a más. Pero no por egocéntrica ni por no, porque creo que en esta vida hay que ir con humildad, hay que, cauda uno, pedirse a sí mismo un poquito más siempre. Entonces yo creo que todavía tengo camino. ¿Esto que es azúcar o sal? Eso es sal. Vale. Lo que pasa es que esa es fina y está gorda. Vale, vale. Espérate que vamos a retomar. Venga, vale, vale. Que yo voy a mover la vida. Porque te estaba preguntando. Y ahora vamos a recogerse un poco porque a mí me están echando la bronca y dices, pero hombre, ¿qué tenéis ahí? ¿Cómo tenéis así? Esa es la de la cocina. Cuenta que lo que has hecho. Bueno, muy sencillo. Una ensalada de bacalao con naranja. La base va con naranjita que me ha ayudado tú a pelarla. La he hecho más finita que he podido. Esta está un poquito gordita, pero va. Luego va bacalao que si es salado pues se desala el día de antes, se lava bien, se deja toda la noche desalando y se sacan sus lasquitas. Y luego pues ya la cebollita morada o roja viene muy bien. Y luego ya cada uno a su gusto. A quien no le guste, a quien le guste la aceituna, le ponen esta aceituna. Me han dicho que la granada viene muy bien, pero ahí es verdad que he puesto un compromiso porque el tiempo de granada no es ahora. Me he estado buscando granada por varios sitios. Incluso he buscado granada congelada, que no sabía yo si podía existir eso. Bueno, pues de momento no existe. Porque lo que necesita un poquito de color y bueno, por pimiento rojo le viene muy bien. Y luego este plato que también me viene bien a mí decirlo, pues es un plato muy equilibrado porque tiene fruta, que en este caso pues tiene mucha fibra y tiene vitamina. Y luego pues la proteína de la proteína del bacalao, que es proteína pues en este caso de pescado mejor que la de carne y pues luego el aceite de oliva que además me han dicho que aquí lógicamente eso tengo que decirlo, cada vez más tendencia y no solamente tendencia sino porque es algo necesario que se haga alimentación de cada uno que es sostenible de cercanía. De cercanía. Entonces, pues la naranja, en Palma del Río, es buenísima, porque vamos a comprarla afuera. El bacalao hay una saladora muy buena aquí en Castro del Río y bueno, el aceite de Córdoba. ¿Qué más? Vamos, ella está haciendo una apología en condiciones de todos los productos que son de Córdoba y además con muchísimas razones. Nosotros también intentamos siempre traer, bueno pues eso, productos que sean de Córdoba según nos van pidiendo nuestros invitados a sus recetas y sus ingredientes. Aunque está desalado, no le voy a echar sal y ya cada uno a gusto que le eche la sal que considere, pero yo no le voy a echar y en principio pues estaría para consumir. Ya. Más fácil, imposible, ya tenemos aquí un primer plato. Bueno, pues ya lo están viendo, naranja, cebolla, roja, pimiento y el bacalao fantástico y estupendo y aquí de charla que seguimos con nuestra Elena Lluvero. Elena, fantástico, fácil, rápido, que me está gustando a mí esto, que me está gustando, la vamos a dejar ahí, ¿te parece bien Jaime? ¿Se queda bien? Vale. Vale, pues la dejamos ahí y vamos a seguir ahora, vamos a limpiar un poco esto, porque sí que es verdad que me van a regañar, me van a decir, pero hombre, pero hombre, ¿cómo es posible? ¿Lo quitamos de aquí directamente? lo voy a echar en el plato y lo voy a ir quitando. Me estábamos hablando, ya te he perdido yo, no, pero yo no, pero yo no, tú estabas, bueno, diciendo, lo del objetivo de mi vida y tal. Sí. No sé, siempre he sabido compaginar el tiempo, que yo no he sido una persona que haya estudiado, cuando estudiaba irme en mi casa recluida, no, yo he salido los sábados, los viernes, cuando tenía que salir, que yo salía y estudiaba cuando tenía que estudiar y ahora pasa igual. Y se puede hacer de todo, Elena. Sí, sí, sí. Eso es una cosa que hay que decirle a la gente joven que ahora mismo a lo mejor se ve un poco, porque justo estamos en época de exámenes, yo tengo en mi casa uno que está en pleno vorágine de examen y, oye, que se puede hacer de todo, hay que ser responsable, hay que ser responsable y organizarse el tiempo y también, como yo le digo a mi hija, pues, ¿tú crees que a partir de las 10 de la noche hasta las 12 vas a sacar provecho estas dos horas de lo que es? Yo soy de día, yo no soy de noche, si vas a sacar provecho tírale, pero si no vas a estar con el folio en la mano y no vas a sacar nada, pues, mañana por la mañana te levantas antes y ya está, por eso que hay que aprovechar y de vez en cuando también viene bien cambiar de aire y cada uno coge su hobby que le guste. ¿Estudias tú en Córdoba? Sí. ¿No se te plantea en ningún momento salir fuera? No. La carrera, yo tenía claro que quería hacerla aquí, también por circunstancias familiares, no tenía inquietud de irme fuera porque además la Universidad de Córdoba es muy buena, la carrera de bioquímica llevaba dos años, creo, nada más, entonces, bueno, pues, no lo pensé ni siquiera, incluso cuando empecé a hacer la tesis doctoral hay opción de irte fuera también durante la tesis, un par de meses o tal, y yo me fui pero fui a Salamanca, estuve como en varias ciudades pero de aquí de España no me fui fuera y leí mi tesis doctoral, terminé mi carrera, hice mi especialización que es mi máster y mi tesis doctoral estábamos hablando del año 2005 y tres años antes estuve mi hija, entonces, claro. Espera, espera, a ver cómo compaginamos todo eso, porque, claro, tener familia a la misma vez que uno se está preparando, eso es lo que justo es lo que acabábamos de hablar, te tienes que desentender muchas veces de muchas cosas que te parten el corazón, incluso, la sociedad nos ayuda muchas veces porque dices, y de verdad quieres seguir estudiando y de verdad quieres seguir trabajando, es duro, es duro eso. que ya trabajaba porque la tesis doctoral, en la carrera no, pero cuando estaba haciendo la tesis yo tuve financiación del ministerio, tuve una buena beca que me cubría cuatro o cinco años y yo estuve financiada, tuve seguro privado que cubrió todo el tema de la maternidad y tal, pero tuve la niña, entonces, claro, eso, la perspectiva, lo que yo hubiese pensado hacer ya esos años me hicieron que se nublara, yo no sabía que iba a pasar posteriormente, yo terminé mi tesis porque no piensas más ya, cuando tienes la tesis doctoral, por lo menos, yo era como leer la tesis y luego lo que venga después ya se verá, pero es cierto que leí la tesis y yo no pensé en ningún momento irme al extranjero porque en investigación no es obligatorio, pero sí es cierto que para seguir en el tren, ese tren que nunca puedes bajarte porque si te bajas ya te tambaleas, te caes, ya te cuesta trabajo luego volverte a subir, es imprescindible irte fuera. Si no fuera al extranjero, a otro sitio de investigación, fuera del sitio donde tú has estudiado, para ver qué se hace, para ver cómo te desenvuelves, para ver otras culturas, para probarte las capacidades que tienes también. Claro, todo, todo, y en aquel entonces yo no lo hice, no lo hice, estuve otro año y pico más en el grupo de investigación donde yo estaba y ahí entró Manuel Pineda Priego por el medio y me llamó un día y me dijo ¿a ti te interesa el aceite de la salud? Y yo, hermano, ¿qué cosas tienes? Pues, tienes una entrevista dentro de tal fecha con el doctor López Miranda que es mi actual jefe. Le mandamos saludos desde aquí, fantástico doctor. Y, nada, tuya. Y, bueno, pues, yo fui al hospital Reina Sofía, tuve una entrevista con Pepe y estoy donde estoy. El aceite cambió tu vida. El aceite, la dieta, la alimentación saludable. Yo me dedicaba a investigar sobre, fíjate, yo trabajaba en biología molecular de planta, trabajando sobre cómo mejorar las plantas de la fresa para que fueran más dulces, más resistentes a patógenos, más... Y me veo en un mundo de salud donde se trabaja eso para intentar luchar contra la epidemia de enfermedades crónicas y metabólicas como la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad cardiovascular, pero desde una aproximación de prevención o incluso de frenar ese proceso y a través después de la herramienta dietética, pero no de dieta, de una dieta milagrosa, no, trabajamos sobre dieta mediterránea, algo tan asequible y accesible para nosotros que vivimos en Andalucía y además tenemos las costumbres, que ya tenemos esas costumbres, esos pilares. Cierto. Cuando me comentaste el tema de la ensalada de bacalao, yo me acuerdo perfectamente de mi madre que se preparaba esa ensalada a ella por la noche y decía que era una comida de pobres. Dice, yo no sé, mi madre de ese tiempo ya que falleció, pero incluso en aquel momento me decía, ahora se ha puesto como muy de moda, es como muy osia, comer esa ensalada y resulta que esto comíamos a los pobres cuando no teníamos que comer. es muy fácil, yo creo que claro, no había tantos frigoríficos ni tantas cosas, el bacalao era un bacalao salado que se almacenaba, se guardaba así, duraba mucho tiempo, la naranja es algo nuestro, el aceite también, la cebolla fue algo fácil, pero es lo que tú dices, en muchos restaurantes algo que... ahora un delicatese, sí, es verdad. Y resulta que ella, lo contaba siempre con mucha gracia, decía, pero si es que esto era un apaño de que tenías hambre y no tenías tampoco muchas cosas en la nevera, decías, pues venga, pues esto mismo, lo que tú dices, se vuelve a los orígenes, afortunadamente la gente sabia y de los pueblos además que saben muchísimo. Luchamos contra eso, porque hay tendencia y eso es algo sabido, de que cada vez nos estamos alejando, sobre todo la gente joven, o no estamos, o se están, alejando de la comida o de la manera de cocinar tradicional por el ritmo de vida que tenemos y cada vez lo fácil, lamentablemente, pues no es lo más saludable, es curioso porque hacer una ensalada es fácil, pero es mucho más apetecible o una pizza o unos canelones ya precocinados o algo así y la comida procesada no es saludable, entonces... Que no lo decimos nosotros, que lo estáis diciendo una experta, o sea, que hay que comer y que hay que tratar de ser las caminas, que hoy ya lo están viendo que vamos a comer de lujo y encima fácil, rápido y yo, sin esta espinita que tengo yo aquí, que ya saben que a mí se me da fatal. Nosotros vamos a ir a publicidad un momento y volvemos enseguida, que nos queda otro, bueno pues de vuelta aquí en nuestro mesa y mantela hemos recogido un poquito para que no nos regañen, que ya saben que nos regañan, que quieren tenerlo todo fenomenal y nosotros en el fondo también. Bueno, ahora vamos a ir con el hummus, pues también garbanzo. Vale, pues lleva garbanzo, lo adecuado es que el garbanzo seco se pone en remojo como cuando va a hacer un puchero, pues se pone en remojo en la noche de antes con agua y una poquita de sal y luego al día siguiente lo cueza y ese agua de cocción la reserva para intentar tener luego la textura adecuada que tú, cada uno que, porque esto va a ser un puré de garbanzo. Vale. En este caso, pues ya lo he lavado y no he guardado el caldo de cocción, así que tienen una poquita de agua. Lleva un par de dientes de ajo, que también es a gusto, dependiendo si pique, cada uno que le guste que pique más o menos. Lleva limón también, como te he dicho antes, que yo voy echando y voy probando. Hay que ir viendo. Una poquita de sal también a gusto y luego lleva esto, que es algo que es verdad, que yo cuando empecé a hacer... Que me ha costado la vida encontrarlo, hay que decirlo. Staini, hay muchas marcas, muchas marcas, pero bueno, realmente es una pasta de sésamo que puede hacerse, si se puede comprar el sésamo, tostarlo y hacerlo, pero viendo no es caro, cunde mucho y porque hace falta un par de cucharadas, no le pasa nada en el frigorífico guardado porque es una grasa y al final realmente es casi una grasa, una pasta y lleva esto, no lleva más y luego como claro, al final esto queda como una especie de puré en lo que ya el acompañamiento a esto ya a cada uno a gusto, se puede, eso sirve como para los que los... Dipar, para dipar, para dipar, que es muy moderno eso, para dipar, entonces se puede usar pues con galletitas saladas, con palitos de verdura, en este caso pues vamos a usar calabacín, pero con palitos de zanahoria que está súper rico, porque la zanahoria me cuesta más partirla y por eso no te la he encargado, pues con palitos de queso, incluso he estado mirando en internet que la gente también lo usa con palitos de varitas de merluza o con nagues de pollo o con... Bueno, con lo que le apetezca a cada uno coger y mezclar y mojar. Está muy rico. Ya está, y esto resuelve una cena rápidamente. Sí, esta es la base, pero una vez terminado esto se le puede hacer variaciones, se le pueden añadir pimientos de piquillo, los lavas bien, en lata, los lavas bien y se le echan un par de pimientos de piquillo, los trituras a la vez y está muy bueno. Se le puede añadir remolacha, queda rosa, está muy bueno. Se le puede añadir aguacate, que también está muy bueno. Bueno, como estás viendo desde luego... Y una cosa que voy a hacer este fin de semana que lo voy a hacer es que hay como un hummus de pesto que se le echa albahaca y piñones. ¿Qué bueno? entonces ese lo voy a probar este fin de semana. Bueno, ya nos contarás cómo te ha ido. Sí, esta es la base. Bueno, tenemos la batidora y ahora lo que nos falta es encenderla. ¿La puedo, la le echo directamente? Yo creo que sí, ¿no? Pues ya esto es verdad que es sobre la marcha porque si se queda muy... no se puede quedar líquido, entonces yo voy probando, yo voy un poco probando como vaya... Le echo todo y luego si veo que se queda muy espeso, pues ya voy echando líquido. Te vas cambiándolo. Si no admite líquido, pues mejor porque así no se le echa agua y queda con el mismo, con el mismo, con la misma grasita que queda del aceite y de... Bueno, no lo he dicho, lleva aceite de oliva también. Eso es fundamental, el aceite de oliva tiene que ir. Está claro. Elena, hablábamos antes que... Bueno, si hace necesario el salir fuera y tú te vas fuera con tu familia entera. Sí, con mi niña y con mi marido. ¿Tu marido se acopla a tu trabajo en este caso? No es que se acopla, es que lo dejó todo. Dejó su trabajo. Que yo creo que deberíamos de resaltar, porque parece que siempre al contrario que las mujeres muchas veces en muchas ocasiones. Y también pasa al revés. Sí, tenía un trabajo estable. Aquí han tenido la familia y él, dos autoescuelas en Córdoba y él llegó a ser director de una de las autoescuelas bajo oposiciones y sabes que para ser profesor de autoescuelas se falta una oposición y luego para ser director también. Y él tenía su vida resuelta aquí y comentó en casa de hacer un paréntesis y venir. Es cierto que si, lo hemos estado hablando recientemente, que si no él no me hubiese alentado a irnos fuera, yo a lo mejor hubiese sido una cagueta y no, aunque fuera necesario en ese momento yo no lo hubiese hecho. Es la verdad. Irme sola a Estados Unidos que vinimos una vez en dos años y pico pues tampoco. Entonces, pues se alinearon. Bueno, coincidió todo esto, él lo dejó, la niña era pequeña y tuvo que asumir una serie de decisiones que se hicieron en casa que la pobre iba medio engañar porque ella no pensaba, yo creo que no era consciente de que fuera tanto tiempo ni que cuando llegara iba a estar en un colegio americano de cabeza, la pobre mía, con 10 años. Y así lo hicimos. Y así lo hicimos. Bueno, ¿cómo asume uno que tiene una responsabilidad? Porque a fin de cuentas parece como que te sientas responsable ya de tu familia y el hecho de que alguien, que es la persona que tú amas, decide cambiar su vida totalmente por ti. No sé, es como dejarte en tus manos esa responsabilidad de vida, ¿no? Pues eso ha durado muchos años y no solamente tras volver. ¿Cuánto tiempo estuvisteis fuera? Pues estuvimos primero en Baltimore tres o cuatro meses, volvimos, estuvimos aquí dos meses y pico y nos fuimos a Nueva York y hemos estado allí dos años y algo, dos años y medio al final. Hemos estado. Es enriquecedor aquello. Sí. Sí. Ahora repetiríamos. En aquel entonces tú vas a un sitio que tú no sabes lo que te va a pasar ni lo que vas a vivir ni cómo te vas a ir. Lo único que sabes es que aquí dejas tu zona de confort, dejas tu casa, vende los coches. Tenía un coche cada uno, se vendió, porque claro, dos años y pico un coche parado, dos coches parados. Él tenía una moto, también la vendió. Teníamos dos casas, bueno, una casa en un pueblo y un piso en Córdoba, el piso lo alquilamos, teníamos dos hipotecas, bueno, un desastre. Rehicimos entero todo. La economía se repasa, se reajusta. Y ahora te vas a un país donde todo es más caro, donde ya íbamos, gracias a Dios, ya habíamos palabrado en un apartamento cerca del hospital, porque en Báltimo tuvimos una mala pasada que nos costó trabajo encontrar casa y aquí ya pues lo hicimos de primera y yo iba con contrato, pero él no. ¿Él iba sin nada? Él iba sin nada, sin saber qué va a pasar con él, con su vida. Si es cierto que la visa, el visado que teníamos, le abarcaba a él para pedir su trajeta de trabajo y buscar trabajo. Hubo un par de meses con este papeleo y él aprovechó para apuntarse a Academias de Inglés. ¿Tú ves que yo soy abierta? Bueno, pues, él es un todoterreno. Entonces, él pues estuvo, por las mañanas iba a un colegio a aprender como inglés más básico, con un poco el oxidado y por las tardes iba a una librería, a una biblioteca y ya tenía como clases más perfeccionadas y tal. Y nada, y mientras tanto, no sabía qué iba a hacer. Estuvo pensando la posibilidad de seguir con el tema de coche, de ser profesor de la escuela allí, pero allí hacía falta tener el carnet de conducir dos años de antigüedad para poder ser de profesor y no nos atrevimos a hacerlo por detrás porque, ¿cómo? ¿Por qué no? Porque no nos atrevíamos. Y entonces un día yo llegué a casa y él me dijo, ya sé lo que voy a hacer. Dice, yo quiero hacer temas de seguridad porque aquí hay edificios estatales, hay muchos centros, como que era algo que era mucho más normal, aquí hay, pero Córdoba es pequeña. Y estuvo en una academia, hizo su examen y se sacó a la primera. El día que terminó hubo dos o tres días que iban como empresa a buscar personal y la primera empresa lo vio y lo contrató. De estas cosas que no se ve hasta, que lo vieron, además físicamente, el típico caucásico con los azules blanquitos de piel, allí es verdad que hay tanta mezcla, entonces, pues para lo que buscaba esa empresa él daba el tipo y estuvo trabajando pues hasta que nos vinimos y él siguió con contrato, que él rescindió el contrato para volvernos, que él podía haber tenido allí contrato durante más tiempo, estábamos muy contentos con él. Estuvo trabajando de seguridad en las tiendas la boutique de sojo, de lujo, sí, sí, en Chanel. Bueno, qué contraste más grande y qué forma de ver la vida tú animas a la gente aquí. Sí, por supuesto. A que si te llega la oportunidad que salgas a buscarla y a improvisar sobre la marcha. Da miedito y aún así ahora después de saberlo a lo que va y que el neto ha sido bueno, aún así es como que... Un poco de vértigo. Sí, pero sí. Yo me volvería a ir y animo a la gente que se vaya, por supuesto. Hay que ver otras cosas y no quedarnos aquí solamente y menos en Córdoba que es muy bonita porque la hemos echado mucho de menos pero es pequeñita y hay que ver más cosas. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos a callar un momento porque es que en verdad que esto ahora... Esto me tienes que ayudar a mí. Sí, bueno, para, para que esto veremos a ver. Se supone que hay y ahora yo creo que era... Aquí. Bueno, Lorena, esto ya está prácticamente... Está perfecto. Un puré era lo que queríamos, ¿no? Sí, textura de puré. Bueno, pues listo. Un puré de garbanzo. Una cosa fantástica y estupenda para tomársela ahora en verano que no sé si han visto la temperatura que estamos teniendo. Yo creo que sí. La han visto y la están sufriendo que es lo mejor. Este vaso se supone que se saca de aquí haciendo... Clip. ¿Ea? ¿Listo? Vale. Y ya puedo... Al final me lo voy a prender y lo voy a hacer. Espera, te lo vamos a sacar con la cuchara esta de madera que voy a estar mezclando. Mejor, mejor, mejor. Venga. Decíamos, Elena, que hay que arriesgarse en la vida, que la recompensa es importante. Qué bueno es también tener a alguien al lado que te acompañe, que te jalee, que te diga, venga, vamos. Y actualmente lo sigue haciendo, ¿sabes? Así que... O sea, eso ya... Vamos. Eso es un beso que acabas de mandar a la misma. Sí. Un beso estupendo y maravilloso. Oye, qué experiencia más gratificante es el irse y el volver. Sí. El estar allí hace que... Bueno, que no lo vivas al 100% en muchos aspectos porque te metes tanto en la vida de allí que no saborea realmente donde está. Porque nosotros hemos hecho en Nueva York turismo muy poco. Cuando mis padres fueron y mi hermana fueron un año y ese mes, diez días que estuvieron, creo que fue el turismo que me hicimos. Pero luego al final es como aquí, no vamos a la mesita, pues igual. Pero es cierto que aquí van pasando cosas como estas tan lejos. Van pasando pues enfermedades de familiares, cosas que al final sabíamos que íbamos por alguna etapa. Eso lo teníamos claro. No, no íbamos a ir para quedarnos. Pero no llegas a saborearlo hasta que no vuelves. Esto lo coges con tanta gana. ¿Ves Córdoba tan bonita? Y quieres ir a tantos sitios, no solamente de Córdoba, de Andalucía o de otros sitios, que no has podido ir y saborear. Y luego, actualmente, nos sigue quedando esa espinita de volver que no hemos vuelto y de dejarnos allí amigos y gente que no ha ayudado tanto, que nunca piensas que gente que no te esperaba haber conocido y que han significado tanto en esos años tan de camino de... No todo ha sido camino de rosa. Ha habido espinas por medio y dolorosas, pero es lo que te he dicho ante el neto, ha sido positivo y los tres, porque al final lo vivimos los tres, queremos volver. Posiblemente volvemos, pero si volvemos, volvemos para eso, ¿no? Pues para volver así, claro, para de otra manera, ¿no? Pero queremos volver, sí. Bueno, ya está aquí, está en el IMIBIN, este edificio fantástico y estupendo que está, bueno, pues en el recinto del Hospital Reina Sofía, un centro que es de investigación, que la gente se entere que en Córdoba se investiga muy mucho por gente con una valía brutal, con unos estudios fantásticos y estupendos, que no tenemos que envidiarle nada a nadie y que lo que hace falta en todo caso es más apoyo. Somos un instituto joven, pero que con estos años, pocos años, es referente ya a nivel internacional, nivel nacional, internacional, no solamente en el campo en el que yo me muevo, sino a nivel de otra área de investigación, en el tema del cáncer, en el tema de enfermedades neurodegenerativas, en el tema de enfermedades inmunes, hay muchas disciplinas dentro de todas en el área de salud y lo que sí se echa de menos en comparación con otros países es la financiación. Ahí estamos peleándonos para poder subsistir, ya no solamente por tener herramientas para investigar que las tenemos, que el aparataje, las máquinas, los reactivos, las cosas que necesitamos, son las mismas que hay en otros países punteros, que en eso no tenemos nada que envidiar, pero sí nos cuesta más trabajo conseguirla y luego para sostenernos nosotros mismos los investigadores, es lo que hay más escasez y entonces la gente ahora tiende a irse, tiende a irse y luego cuando se va no vuelve porque no puede volver, no porque no quiera volver. Bueno, pues esa es la apuesta que hoy tenemos que hacer también, porque la gente que es la que manda, la que tiene el mando, la que manda, la que tiene el mando y la varita mágica, pues que haga que gente como ella, como Elena Lluvero, pues siga aquí, siga con un equipo fantástico, nosotros conocemos a su equipo también y bueno, y la gente que está también allí haciendo prácticas con vosotros, que es brutal la cantidad de gente joven que se vuelca, que quiere estar allí, que no se quiere ir bajo ningún concepto, que lo que quiere es una oportunidad. Estamos investigando, ella en su caso, se investiga todo, pero ella en su caso está investigando para que las enfermedades que tienen que ver, yo creo Elena, que todo tiene que ver con la alimentación y con la cabeza, con la buena salud de la cabeza y con la alimentación, gran parte va por ahí. Bueno, pues ella está investigando precisamente para que estemos sanos, sanísimos y estupendos, estupendísimos. Bueno, cuéntanos ya cómo ha quedado esto. Bueno, pues ha quedado como una pasta, un puré de garbanzos que ya cada uno para su gusto pues puede estar más fino, menos fino, con más sabor a limón, ajito, pues cada uno como le guste y luego, como he dicho, ya sirve, por este caso hemos puesto unos palitos de calabacín que sirve para mojar y ya, pero se pueden poner palitos de otro vegetal, de pimiento, de zanahoria o palitos de pollo, las galletas cracker que me se me ha olvidado. y está muy rico, doy fe que en casa vuela, vuela. Bueno, pues una cena fantástica de verano que la hemos preparado aquí con una ensalada de toda la vida, de naranja, de bacalao, de cebolla roja, de pimiento y una compañía estupenda que es la que yo me he escogido hoy para que esté aquí con nosotros en mes y dante él, no se olviden de su cara, cuando la vean, cuando se la crucen con ella en el Mercadona porque ella es que va al Mercadona, ella va absolutamente a todos los sitios que vamos todo el mundo y digan, ole, pedazo de investigadora que tenemos nosotros aquí en Córdoba. Gracias, Elena, mi gracias por haber sacado ese huequecito. A vosotros, ha sido un placer. Y por habernos contado, bueno, pues un poquito más de tu vida y un poquito más de esos proyectos que tenéis vosotros también estupendos justamente eso, apoyarlos para que saquen adelante que nos va la vida en ellos y ahora sí que sí que nos va la vida en ellos. En eso estamos y lo intentamos. Mil gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este mes y mantén. Les espero en el siguiente con mucho calor, que sí que ya lo sabemos que es lo que toca, pero con cenas así esto se pasa volando. Que sean buenas, nos vemos en el siguiente. Chau.